En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Hermanos, en el ejemplo de la Santísima Virgen, encontramos que significa escuchar, vivir y entregar la Palabra de Dios. En el ejemplo y en la vida de María, encontramos una clave fundamental para descubrir cuál es el plan de Dios. Ese mismo plan que se despliega página tras página en la Escritura. En el ejemplo, en la mirada, en la vida de María, encontramos el rostro más puro de lo que Dios ha pensado para la Iglesia. Y todo cristiano puede encontrar en ella una referencia de qué es ser discípulo de Jesús. A lo largo de los minutos que vienen, vamos a desarrollar estas ideas y queremos descubrir así, en ella, ese lugar privilegiado de revelación y de lectura del querer de Dios para con todos nosotros. Así como aparece también en la Biblia. Vamos a ir desarrollando nuestro tema. Por eso me alegra que varios de ustedes están preparados para tomar algunos apuntes. Recuerden que primero se desarrolla esta conferencia con el favor de Dios. Y después vamos a tener un tiempo para algunas de las preguntas o inquietudes de ustedes. Con frecuencia, en estos encuentros donde hay personas que llevan un camino de oración, de servicio a la Iglesia, de compromiso con el Evangelio, surgen inquietudes muy interesantes y el aporte de ustedes va a sumar mucho, estoy seguro, en este día. Vamos a desarrollar unos siete puntos. El primero es la separación artificial que se ha dado. Separación artificial entre lo mariano y lo bíblico. Es una separación artificial que algunas veces nos hemos encontrado cuando, por ejemplo, nos dicen que nosotros idolatramos a la Virgen, que la tratamos como si fuera una diosa, que ella le está quitando el protagonismo o el lugar central a Jesucristo. Esta clase de objeciones, dichas a veces con bastante agresividad, las hemos encontrado o en nuestra casa, calle, escuela, o a veces también en las redes sociales. Y es bueno que se entienda que esa separación, como ya lo he dicho, es artificial, completamente artificial. Separar a María de la Escritura es no solamente absurdo, sino contrario al querer mismo de Dios. Entendamos bien por qué, porque si nos damos cuenta, la persona que acoge, la persona que escucha la palabra y que la medita en su corazón es precisamente ella. O sea, la primera que nos invita a acoger la palabra, a guardarla en el corazón y a meditarla, es la madre de Jesús. Es ejemplo para nosotros. María es también aquella que acompaña el nacimiento de la Iglesia con su oración junto a los apóstoles. Es verdad que ella no toma la palabra, deja ese oficio a los apóstoles, pero su presencia discreta y eficaz muestra lo que puede la palabra. Es decir, la manera como María proclama la palabra es mostrando en ella misma el fruto que da la palabra. Efectivamente, el Evangelio parece una especie de imposible, sobre todo cuando tomamos aquellas exigencias más altas de la caridad, el Evangelio parece un imposible. Amar a los enemigo, amar a los enemigos, rezar por los que nos persiguen, eso de que el que te pide dale, no rehúyas al que te busca, esa clase de cosas son difíciles. Y por eso, al encontrar en quienes han sido discípulos de Cristo, pero sobre todo en María, la realización plena de ese Evangelio, ahí se está proclamando la palabra. Miremos, hermanos, la imagen alta que nos acompaña, la llamamos Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de los Dolores al pie de la Cruz. No es simplemente la imagen de una mujer triste, que por supuesto tristeza hay, es una mujer fiel, es una mujer realizando el Evangelio. Ahí, ella está realizando el Evangelio, haciendo verdad, mostrando que el Evangelio es posible. Es decir, que la iglesia necesita quienes proclamen la palabra, pero la proclamación de la palabra será simplemente una fábula, un deseo, una utopía, a menos que haya personas que encarnen esa palabra, que vivan esa palabra, hasta sus últimas consecuencias. Y especialmente al pie de la Cruz, ¿quién es ella? Es la vivencia misma de la palabra. Es el Evangelio escrito no con letras, sino escrito con los gestos, las actitudes, la respuesta de amor. Esto nos muestra que es absolutamente inseparable el Evangelio de la vida de María, porque ella, en cierto sentido, es la realización de ese Evangelio. Si alguien empieza a hablarme cosas maravillosas, como por ejemplo, que uno puede extender sus brazos y empezar a volar como un águila, pues yo le digo, no sé qué has estado fumando últimamente. Pero si esa persona me dice, si yo escucho en la predicación del Evangelio, que hay que amar hasta el extremo y perdonar a los enemigos, y luego veo a esta mujer, en ese momento en la Cruz, de pie, fiel, digna, pero no cargada de odio, sino de misericordia y de acogida, entonces yo digo, el Evangelio es posible. O sea, ¿qué es o quién es María? María es un grito maravilloso del amor de Dios que nos está diciendo, el Evangelio es posible. Escriba esa frase que le conviene. ¿Quién es María? María es un grito del amor de Dios que nos dice, el Evangelio es posible. Por eso es inseparable María del Evangelio. Y por eso lo que uno tiene que preguntarse es, ¿qué fue lo que motivó para que unas personas que se dicen cristianas, y que incluso quieren hacer valer ese nombre por encima de cualquier otro título, ¿qué hizo que esas personas adquirieran esa actitud a veces tan agresiva? Ustedes saben que en internet se encuentran videos de cosas totalmente absurdas, exageradas, brutales. Se da el caso de algunos líderes que se dicen cristianos, y que agarran y destrozan imágenes de la Virgen ante las cámaras, como mostrando la destrucción de la idolatría. Hay gravísimos, gravísimos malos entendidos en esa manera de obrar. En primer lugar, porque los ídolos que Dios quiere que arranquemos de nuestra vida, no son, en primer lugar, ídolos de madera, de yeso, de plástico, del material que sea. Nadie es tan tonto como para pensar que un pedazo de madera va a hacer algo por mí. Evidentemente, esa imagen lo que está haciendo es recordándome, recordándome a esa persona. Ese es el papel pedagógico, instrumental que tienen las imágenes. Es una tontería, es una locura, es una ridiculez ensañarse contra una imagen. Es ridículo hacerlo, tan ridículo como que yo te vea besar una imagen de tu abuelito, de tu abuelita que murió no hace mucho, y que yo empiece a decirte, oye, pero qué tonto estar besando papel con tinta. Yo creo que tú te volteas y me dices, cállese usted, no entiende nada. Es una foto de mi abuelo que se ha muerto. Por supuesto que el beso que le doy a ese papel con tinta tiene como destinatario a aquella persona que está representada. O sea que es una exageración, un exabrupto, es una ridiculez ensañarse con crueldad contra una imagen. Pero más ridículo es no darse cuenta que los verdaderos ídolos hoy no son esos. Es verdad que hubo pueblos antiguos que creyeron que los objetos que eran la dirección de su veneración, los objetos que ellos veneraban, eran la verdadera divinidad. Sí, eso sí pasó. Eso pasó en la historia. Eso no pasa hoy. Eso no es lo que pasa hoy. Pero los verdaderos ídolos que Dios quiere que arranquemos de nuestro corazón, son esos apegos que nos apartan de Él. Esos son los ídolos que sí tienen que ser arrancados y tienen que ser arrojados a los pies del Señor. Así por ejemplo, tenemos que arrancar de nosotros ídolos de codicia, ídolos que son homicidas. Literalmente. El Antiguo Testamento nos dice que hubo ídolos de esos a los que había que sacrificar vidas humanas. Incluso algunos de los pueblos antiguos que habitaron estas tierras hermosas, tenían esa clase de costumbres. Pueblos antiguos que estuvieron cerca de nosotros, sacrificaban vidas humanas a la serpiente emplumada o a qué sé yo. Es verdad que los ídolos reclaman sangre humana. Pero entonces, si queremos encontrar los ídolos de hoy, preguntémonos quiénes están reclamando sangre humana. Preguntémonos qué es lo que está haciendo, qué es lo que está produciendo muerte hoy en nuestra sociedad. Y ahí tenemos la ruta para encontrar los verdaderos ídolos de hoy. ¿Y qué encontramos? Encontramos que para controlar el mercado, sobre todo el mercado de droga en una cierta región, en un cierto lugar, a esa codicia se sacrifican vidas jóvenes. Todo aquel que organiza un cártel y todo aquel que se dispone para asesinar con tal de lograr más dinero, le está entregando al Dios dinero, le está entregando vidas humanas. Cada uno de esos jóvenes, porque son sobre todo jóvenes, que son sacrificados por la codicia de narcotraficantes, cada uno de esos jóvenes está siendo sacrificado al Dios del dinero. Ese sí es un Dios. La idolatría del dinero o la idolatría del placer. La idolatría del placer en tantas formas está produciendo muerte. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Leía esta mañana una noticia impresionante. En este momento, desde que se llevan las estadísticas en el vecino país de Estados Unidos, en este momento, las enfermedades de transmisión sexual están en el punto más alto prácticamente desde que se llevan estadísticas. Y supuestamente nos han vendido la idea de que es sexo seguro, de que protégete, póntelo, pónselo, el preservativo. En realidad todo eso es negocio, hermanos. Todo eso es puro negocio. Para que la gente consuma más eso. Pero la verdad es que la incitación al placer está produciendo más enfermedades que nunca. E-T-S. Enfermedades de transmisión sexual. Lo que a mí me parece más triste de esto que es aquellos hombres, aquellos varones que llevan al seno del matrimonio las infecciones que han encontrado quién sabe dónde. Mujeres con enfermedades graves de sífilis, de gonorrea y otras enfermedades graves porque han sido contaminadas por sus propios esposos. Y más grave que eso. Es decir, que al ídolo de un placer sin límites, al ídolo de una lujuria que no quiere ponerse ningún freno a ese ídolo, se están sacrificando esos bebés. Esos son los ídolos. Qué fácil que es agarrar una bella imagen y destruirla contra el piso. Eso es fácil. Lo difícil es luchar contra las lacras que marcan nuestra sociedad y que están produciendo muerte. Eso es lo que es difícil. Y a eso es a lo que nosotros debemos enfrentarnos. Es decir, la predicación del evangelio y el ejemplo valiente de los verdaderos cristianos, empezando por María, debe animarnos a luchar contra los verdaderos ídolos. Y así podríamos mencionar muchos otros. Los rencores, las venganzas. Hay sectores en mi país, en el norte de mi país hay un departamento. Nosotros utilizamos la terminología de departamentos. Aquí en México se habla de estados. Un departamento del norte de mi país, La Guajira, tiene una estadística terriblemente dolorosa. La mentalidad que viene desde siglos atrás es la mentalidad de la venganza. Tú me hiciste algo a mí, yo no descanso hasta que te mato. Pero después de que yo te mato, entonces tú buscas al que te mató para matar a esa familia. Hemos encontrado casos, lo digo porque acabo de venir de una misión de allá, de La Guajira. Hemos encontrado casos de familias que se han ido aniquilando uno a uno. ¿Qué están haciendo ellos? Sacrificando vidas humanas al Dios de la venganza. Al Dios del rencor. Esos son los ídolos que hay que vencer. Bueno, yo creo que el mensaje queda claro. Entonces, una vez que uno se da cuenta que María es aliada, una vez que uno se da cuenta que María vivió el Evangelio, es más, María es espejo vivo donde se retrata el Evangelio, y una vez que uno se da cuenta que la lucha contra la idolatría no consiste en reventar contra el suelo imágenes, uno se pregunta, y con esto cerraremos el primer punto, uno se pregunta, ¿y por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué esa actitud de permanente burla a veces, o de repetir las mismas acusaciones contra los católicos? Respuesta. La respuesta que conozco y que considero más probable es esta. Mientras un católico esté unido, oiga bien, a estos tres puntales, a estos tres elementos, es indestructible en su fe. No hay manera de sacarlo de su iglesia, es decir, de la iglesia. Mientras un católico esté unido de corazón a la Santa Virgen, mientras un católico esté unido de corazón a la Santísima Eucaristía, y mientras un católico esté unido de corazón al sucesor de Pedro, al Papa, que tampoco es idolatrar al Papa, sabemos que es un ser humano y todo lo demás, este no es el momento para extendernos en eso. Pero es una adhesión que se basa en la fe, que se basa en la palabra de Cristo que dice, tú confirma en la fe a tus hermanos. El católico, esto se lo mostró Dios a varios santos, entre otros a San Juan Bosco. El católico que está unido a María, a la Eucaristía y al Papa, no lo mueve nadie, nadie lo mueve. Es impresionante la fuerza que tiene esa trenza de tres hilos. La Divina Eucaristía, reconocida en su dignidad, en su valor irreemplazable. Luego, la Santísima Virgen, testigo perfectísimo del Evangelio, realización acabada de la palabra de Dios. Y luego, el Papa, principio de unidad en el cuerpo visible de Cristo sobre esta tierra. El católico que esté unido a esas tres cosas, a esas tres hermosas realidades, ese no sale, ese no sale porque no sale. Y muy pronto los predicadores protestantes, se dieron cuenta que tenían la lucha perdida. Mientras la gente estuviera apegada a María, mientras la gente estuviera apegada a la Eucaristía, y mientras la gente estuviera apegada al Papa, no había manera de hacer grupo protestante, no había manera. Entonces, ¿qué toca hacer? Para desacreditar el papado, hay que presentarlo como un reinado puramente temporal, y hay que buscar que la gente tenga desconfianza, distancia y repulsa hacia los sacerdotes. Para distanciar de la Eucaristía, hay que competir con lo que rodea al Santísimo Sacrificio. Es decir, yo he conocido católicos que dicen lo siguiente, yo voy tales días a la Eucaristía, voy tales días al culto, porque es que allá predican muy bien, porque es que allá hay un coro muy bonito. Hermanos, tengan mucho cuidado con eso, porque aunque el sacerdote de tu parroquia no sea el máximo orador, aunque el coro de tu parroquia no sea lo máximo musicalmente hablando, lo que sucede en tu parroquia no sucede en ninguna otra parte. La presencia bendita del sacrificio único de Cristo, por el cual somos salvos, no tiene comparación entre el altar, donde se celebra el santo sacrificio, y ningún otro sitio. Mientras... O sea, o sea, amados hermanos, que si tu sacerdote, el que tú conoces, el que tú quieres, tiene una elocuencia sublime, bendito Dios, si el coro de tu parroquia es extraordinario, y se siente como los ángeles, bendito Dios, pero yo no estoy ahí ni por la elocuencia, ni por la música, yo estoy ahí, porque lo que sucede en el altar eucarístico, no sucede en ninguna otra parte. Entonces los protestantes se dieron cuenta, que a base de elocuencia, y milagros, y exorcismos, y música, muchos católicos, poco conocedores de su entraña de fe, dejaban la iglesia. Y por supuesto, todavía quedaba María. Entonces, sabían ellos, que mientras no se rompiera ese hilo, acuérdate que son tres hilos, ¿no? El Papa, la Eucaristía, y la Virgen. Mientras no se rompiera el hilo de la Virgen, el católico no termina de salirse. Por eso tuvieron que empezar a atacar a la Virgen María. Muy mal negocio, que Dios los perdone. Quiero cerrar esta parte, hermanos, indicando algo muy importante. Que si nosotros nos damos cuenta, de estos límites, de la vida protestante, esto no quiere decir, ni que, los estemos, atacando a ellos, como personas. Estamos mostrando, que hay una equivocación, un error, en la manera como están actuando. Pero no es nuestra intención, invitar a que sean atacados, o despreciados. De hecho, muchos de ellos, la inmensa mayoría, estoy seguro, que pasan ahí, porque no habían conocido, ni valorado su fe. Una vez que un católico, empieza a conocer, y a valorar su fe, y empieza a apreciar, lo que es la Eucaristía, lo que es el sacerdocio, lo que es la Virgen, y sobre todo, esto se llama propaganda no pagada. Y sobre todo, la Biblia, la Biblia. Porque claro, la elocuencia, elocuencia, de aquellos pastores, de donde proviene, de que te pueden citar, Juan 3, 16. Y mientras el católico dice, bueno, ¿y cuándo fue el partido? El protestante, se sabe de memoria, el versículo. Y aquí, el papel profético, hermanos. Y aquí, el papel único, que realizan, servicios maravillosos, como esta querida, escuela bíblica. ¿Qué servicio maravilloso? Cada católico, enamorado de la Biblia, cada católico, conocedor de su escritura, es un católico, que tiene la experiencia, del poder de la palabra, y tiene por consiguiente, una razón más, para permanecer fiel, en el pueblo, al que Dios lo ha llamado. Así que, nosotros no llamamos aquí, ni a la agresividad, ni al desprecio. Pero tampoco podemos dejar, en la oscuridad, o en la penumbra, lo que está sucediendo, cuando tantos católicos, abandonan su religión, y pretenden irse, para otras partes. Bueno, ahí termina ese primer punto. Ese primer punto, ¿era cuál? Era la falsa oposición, la oposición artificial, que a veces quiere ponerse, entre María, y la escritura, entre lo mariano, y lo bíblico. Cuando uno examina mejor, las cosas, se da cuenta, no hay ninguna oposición, ninguna. Por Dios, ¿qué oposición va a haber? Si ella es, si ella es, el lugar, escogido por Dios, para que sea realidad, Juan 1, 14. Y la palabra se hizo carne. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió eso? ¿En un árbol, debajo de una piedra, en un planeta lejano? No. En las entrañas. Dice San Agustín, primero en el corazón creyente, y luego en las entrañas puras. ¿Cómo vamos a oponer, de por Dios, lo mariano y lo bíblico? Si Dios mismo, ha unido para siempre, el misterio de esa mujer, y el misterio de su propia palabra. Porque la palabra se hizo carne, en las entrañas, y de las entrañas de María, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Bueno, ese es nuestro primer punto, pasemos al segundo. El segundo punto, hermanos, para entender esta relación estrecha, bella, fecunda, entre María y la Escritura, el segundo punto es, tomar uno de los temas de predicación, de los antiguos padres de la iglesia. La comparación, entre aquella primera mujer, que nos menciona la Biblia, es decir, Eva, y esta mujer nueva, en la cual Dios, dio comienzo al universo nuevo. De modo que si en Eva, tuvo su origen la raza humana, en María, tiene su origen, la nueva creación, porque de ella viene el que es primogénito, de toda criatura, Cristo nuestro Señor. Es natural entonces, si lo miramos de esa manera, es natural, ver la comparación, entre estas dos mujeres, entre Eva y María. Y descubrir en ellas dos, al mismo tiempo, como nuestra naturaleza, puede agrietarse y derrumbarse, por la fuerza del pecado. Pero después descubrir, como nuestra naturaleza, puede ser reconstruida, levantada y sostenida, por la obra de la gracia. Y eso es lo que vamos a hacer, en este segundo punto, de nuestra exposición. Miremos el caso de Eva, miremos el caso de María, y dejémonos guiar, por las predicaciones, de los padres de la iglesia. Por ejemplo, San Proclo, de Constantinopla, y algunos otros. ¿Qué encontramos? Encontramos que Eva, estaba en plena amistad, con Dios. Encontramos que María, es llamada desde el principio, Kejaritomene. Eso se escribe con K y con J. Kejaritomene. Kejaritomene, es lo que se suele traducir como, llena de gracia. Ella es la llena de gracia. Cuando el ángel Gabriel, saluda a la Virgen, la llama precisamente, Jaires, es el saludo común en griego, de la época, Jaires, Kejaritomene. De modo que, el nombre de María, en el cielo es, Kejaritomene. No le dice Jaires, sino le dice, Jaires, Kejaritomene. Entonces, María es la llena de gracia, y Eva, es la que está en gracia, en amistad con Dios. De modo que, el comienzo de la vida, de estas dos mujeres, es muy semejante. Eva, la que está en amistad con Dios, antes del pecado, por supuesto. Eva, en gracia, y María, llena de gracia. El comienzo es igual. Luego encontramos, un ángel, un ángel perverso, un ángel caído, el diablo mismo, en forma de serpiente, que habla a Eva, y la invita a la desobediencia, es decir, la invita a Eva, a que se salga del plan de Dios. Un ángel, caído, es decir, un demonio, un ángel caído, le habla a Eva, y la seduce, para sacarla del plan de Dios. Sigamos el paralelo, que encontramos en María, otro ángel, pero no un ángel caído, sino un arcángel, un ángel santo, santísimo, de aquellos que están siempre, en la presencia de Dios. Entonces, Eva, con un ángel caído, que la invita a salir del plan de Dios. María, con otro ángel, un arcángel, un santo ángel de Dios, Gabriel, que la invita, ¿a qué? A acoger el plan de Dios. Y le dice a María, ¿cuál es el plan de Dios? Le dice, concebirás y darás a luz un hijo, y será llamado hijo del Altísimo. Es decir, que el ángel perverso, seduce, arrastra a Eva, afuera del plan de Dios, el ángel bueno, atrae a María, a que acepte el plan de Dios. Es decir, que el resultado del ataque del demonio, en Génesis capítulo 3, que es donde se encuentra el relato de Eva, el propósito del demonio, que lamentablemente lo logra al final, el propósito del demonio, es producir desobediencia. Y finalmente, lo logra. De modo tal que Eva, se sale del plan de Dios, desobedece a Dios. Mientras tanto, ¿qué encontramos en María? Guiada, por la palabra bendita, por la palabra celestial, del mensajero, Gabriel, ella, acoge el plan de Dios. De manera que el resultado, del ataque del demonio, en Eva, es, desobediencia. Y el resultado, de la presencia, y la palabra de Gabriel, en María, es, obediencia. Desobediencia, en Eva, que la aleja, del querer de Dios. Obediencia, en María, que la inserta, inserta, en el plan de Dios. Por eso, la palabra de María, es, aquí, está, la esclava, del Señor. Es la absoluta, disponibilidad, de su voluntad, de su inteligencia, de su mente, de su corazón, de sus entrañas, de su cuerpo. María, se muestra así, como la absolutamente, disponible, la perfectamente, obediente, al plan de Dios. Eva, por su parte, se ha apartado, instigada, por la, astuta seducción, del poder, de las tinieblas. Es un buen momento, para hacer dos reflexiones, aquí. Primera reflexión, darnos cuenta, queridos hermanos, porque el demonio, ataca, a Eva. Esto es muy bueno saberlo, es importante saberlo. Porque el demonio, ataca a Eva. Hermanos míos, porque las fuentes, de la vida, están en la mujer. Es decir, la razón, por la que el demonio, ataca a Eva, es porque, de Eva, de la mujer, de cada mujer, brota la vida. En la mujer, están las fuentes, de la vida. Así como, un criminal perverso, se da cuenta, que si envenena, si echa veneno, a una represa, podrá envenenar, a toda la población, que bebe de esa agua. Así también, el demonio, atacando el primer manantial, de la vida, que es Eva, quiere herirla, en su centro, más íntimo, para que todo lo que salga, de ella, salga dañado, salga corrupto. Esa es la razón, por la que ataca a la mujer. Es bueno saber esto, y esta es la segunda consideración. Es bueno saber esto, hermanos, porque la estrategia, del demonio, sigue siendo la misma, en nuestro tiempo. Es decir, es sobre todo, la mujer, la que es particularmente, atacada en nuestra época, porque se sabe, que lo que le suceda, a la mujer, le sucederá, a toda la sociedad. Si la mujer, se vuelve, vana, codiciosa, superficial, egoísta, centrada únicamente, en las cosas de esta tierra, sellada sobre sí misma, eso es lo que podemos esperar, de la sociedad. Una sociedad, vana, materialista, dedicada únicamente, a lo material, egoísta, y cerrada, sobre sí misma. La mujer, tiene esa capacidad única, tiene ese ministerio único. Y son incontables, queridos amigos, tristemente incontables, los ataques, que suceden hoy, sobre ese don, o contra ese don, que es el don específico, de la mujer. Para que se sepa, de qué estoy hablando, permíteme, que mencione, un par de ejemplos. Date cuenta, en cosas tan sencillas, y aparentemente positivas. Hay varias instituciones, tanto estatales, como privadas, que ofrecen premios, a las mujeres. Destacan la figura, de la mujer. Así, por ejemplo, el día, este día en mayo, el 8 de mayo, donde se suele recordar, a la mujer, y celebrar lo femenino, la gran empresa, de comunicaciones, y de internet, que es Google, siempre destaca, alguna o algunas mujeres. También, por el mes de septiembre, no sé cuál es la razón, no sé qué tiene que ver, el mes de septiembre, la gigantesca cadena, del Reino Unido, la BBC, también hace una especie, de concurso internacional, de cuáles son las mujeres, que merecen un reconocimiento especial. De ninguna manera, me opongo yo, a algo así. Me parece que eso es hermoso, me parece que eso es bello, y necesario. Lo que me llama la atención, y tú lo puedes verificar, en tu propio computador, en tiempo oportuno, es esto. ¿Cuándo, en esos concursos, ¿cuándo, en ese tipo de premios, y reconocimientos, se celebra a una mujer, por el simple, hermoso, y elocuente, hecho de ser, mamá? Ahí se celebra, aquí tenemos a una gran escritora, aquí tenemos a una gran científica, y eso no está mal, eso está bien. Oh, yo me acuerdo, ya que el padre Héctor, mencionaba mis estudios de física, yo recuerdo mi admiración, por la única persona, que ha logrado dos premios Nobel, en la historia, es una mujer, se llama María, Marie Curie, premio Nobel de física, premio Nobel de química, me parece que es el otro, por sus trabajos, en la radioactividad, que mujer tan brillante, yo no me puedo oponer, al brillo, al precioso brillo, de tantas mujeres, mujeres que han destacado, en la ciencia, en la literatura, en el arte, lo que me llama la atención es, ¿por qué nunca aparece ahí? Hoy vamos a exaltar, a la señora, Rosalba González, ¿y esa quién es? Rosalba González, es, según opinión de todos los que la conocen, una excelente amiga, una maravillosa hermana, una verdadera amiga, y sobre todo, una hermosísima mamá, eso no se celebra, entonces date cuenta, date cuenta, cómo nos van metiendo en la cabeza, un lenguaje que es, muy penetrante para las chiquillas, muy penetrante para las jovencitas, y ese lenguaje es, si quieres destacar, olvídate de la maternidad, si quieres sobresalir, ser mamá no te sirve, si quieres, si quieres, llegar a tu plenitud, como mujer, mira, a esta artista, mira, a esta cantante, mira, a esta pintora, mira, a esta escultora, aquí en nuestro querido México, ha hecho lo propio, con una mujer, que en muchos sentidos, es cuestionable, pero no es mi papel cuestionarla, aquí solo destaco, solo destaco el hecho, de que su actitud rebelde, contra la iglesia, y su actitud de particular, podríamos decir, tensión, con respecto a lo femenino, le hace un personaje, absolutamente atípico, dentro de lo que es, el mismo México, estoy hablando de Frida Kahlo, por supuesto, mire, yo vivo en Colombia, tengo que recorrer muchos países, pero yo vivo en Colombia, no hay mujer mexicana, que se destaque más, en Colombia, que Frida Kahlo, yo no tengo nada, contra el hecho, de que haya abierto caminos, para el arte, para la mujer, para, de acuerdo, de acuerdo, su capacidad crítica, analítica, filosófica, sociológica, política, todo lo que tú quieras, pero eso es todo, lo que tiene que decir, México al mundo, eso es lo que representa, a todas las mexicanas, que ciertamente, son muchísimos millones, no hay más que decir, es que en mi país, parece que la única mujer, que existe, es Frida Kahlo, que yo creo que ya existe, casi más, que la Virgen de Guadalupe, así está la situación, en Colombia, eso es lo que sucede, entonces, date cuenta, que en un ambiente, donde todo el tiempo, se está destacando, y exaltando a la mujer, solamente, si renuncia a la maternidad, eso tiene un impacto, en las jóvenes, mira lo que me encuentro, una mujer casada, se casó a los 26 años, lleva 6 años, de matrimonio, tiene 32, un amigo mío, muy querido, que es el que conoce, esta historia, y que conoce a su amiga, casada, y todo esto, pues se pone a hablar con ella, resulta que, esta mujer, ya les dije, casada, 6 años de casada, cero hijos, cero, esta mujer, trabaja para una multinacional, por supuesto, desde la época, de la prepa, esta mujer, sabe perfecto inglés, she is absolutely perfect, speaking English, absolutamente perfecta, inglés, se da por descontado, pero como entra, una multinacional, que se mueve, en muchos ambientes, al poco tiempo, tiene que aprender francés, y yo no sé, que otro idioma, portugués, para que maneje, toda la parte de América, no sé, habla como cuatro idiomas, vive metida en un avión, duerme cuatro o cinco noches a la semana, en distintos hoteles, preside reuniones, del más alto nivel, se viste, lo que esa mujer lleva puesto, en cualquier momento, se cuenta en cientos y cientos de dólares, los bolsos de ella, darían para un secuestro, en fin, esa es esta mujer, hijos, cero, tiene 32 años, tiene 33 años, bueno, mi amigo, habla con esta mujer, y le dice, y ustedes no han pensado, el tema de los hijos, o sea, cuando hay confianza, se alcanza a hacer ese tipo de preguntas, le pregunten a los hijos, y mira lo que responde ella, para que veas hasta donde la lucha contra la mujer sigue hoy, mira la respuesta de ella, sabes que, yo me voy a inventar aquí nombres, por supuesto, sabes que, lo que pasa es que, con Mario, mi esposo, estamos tan bien, por Dios, tú puedes analizar esa frase, estamos tan bien, y porque están tan bien, están tan bien, porque literalmente, les están entrando, ríos de dinero en esa casa, ríos, o sea, ya te describí, que tipo de gerente regional, o latinoamericana, es esta mujer, o sea, no está ganando cualquier tres pesos, esta mujer, que está ganando los miles de los miles, y el esposo que trabaja, tienen ríos de dinero, se pueden dar las vacaciones que quieran, es decir, ya para sorprenderse de algo, tienen que ir a la estación espacial internacional, yo creo, ya no saben a donde más ir, o sea, la muralla china, ya nos cansamos, la India se vuelve muy pesada, en temporada de lluvia, los safaris africanos, o sea, otra vez África, por Dios, es ese tipo de persona, y para ese tipo de mujer, súper exitosa, con los perfumes más costosos, con las carteras que dan para, o bolsos que dan para un secuestro, para ese tipo de mujer, ¿cuál es el ideal? Cero, cero hijos, porque estamos bien así, padre, y entonces, ¿qué es lo que usted quiere, padre retrogrado? Dominico, tenía que ser inquisidor, que es lo que usted pretende, que otra vez, nos recluyan en la cocina, y que sirvamos solo para cocinar, y para dar hijos, eso es lo que usted quiere, lo que yo quiero, es que las mujeres tengan verdadera capacidad, verdadera capacidad y libertad para decidir, y si nosotros les estamos inyectando a las niñas, desde los 10 y 11 años, modelos de mujeres estériles, lo que vas a tener al cabo del tiempo, son mujeres que solo saben vivir para sí mismas, para sus operaciones, para sus masajes, para sus vacaciones, y para su vida sexual, que es absolutamente explosiva, solo saben vivir para eso, y es que da una casualidad, ¿de dónde vas a sacar la próxima generación de seres humanos? Ah, eso ya tiene una respuesta, la próxima generación de seres humanos, va a salir de vientres de mujeres, pero como los vientres de las mujeres occidentales, están ocupados, volviéndose estériles, para que la mujer pueda manejar los mercados, entonces los vientres que van a gobernar el mundo, son los vientres de las mujeres musulmanas, y lo dije, y lo dije, esos son los vientres que van a gobernar el mundo, entonces por eso, tú te encuentras ya barrios enteros, ciudades enteras, donde no entra la policía, no, no te estoy hablando de ciencia ficción, pregunta, ¿cómo es la situación en Estocolmo? ¿tú te imaginas que todo en Suecia, son rubias que miden un metro con 82 centímetros? ojos claros, despierta, despierta, vete a Estocolmo, y conoce lo que está pasando ahí, hay barrios donde no entra la policía, hay barrios enteros donde solo se habla árabe, esa es la realidad, vete a la población que se llama Leeds, en Inglaterra, vete a Leeds, L-E-E-D-S, vete allá, y me cuentas qué pasa, si tú vas vestido como sacerdote, como veo algunos de mis hermanos, seminaristas, aquí, vete, vete con un crucifijo al aire en Leeds, a ver qué te pasa, y te vas a preguntar, ¿qué pasa cuando la mujer renuncia a la maternidad? ah, pero no todas las mujeres tienen vocación de ser mamás, totalmente de acuerdo, pero yo lo que pido es, que si nosotros enviamos el mensaje completo, habrá muchas mujeres que podrán encontrar algo precioso, y ese algo precioso es, me siento absolutamente feliz de encontrar un esposo que me ama, y me siento absolutamente feliz de ser madre, porque estoy haciendo por el mundo algo que nadie, nadie más puede hacer, algo que nadie más puede hacer, hay mujeres que pueden llegar a ese punto, con libertad, yo no pido que se les imponga, yo no pido que se le imponga a la mujer esto, que ese fue un error que se cometió en el pasado, imponérselo a la mujer no, pero por lo menos dale el chance a la mujer, de que la mujer conozca que existen esas posibilidades, entonces ya sabemos que es lo que ha sucedido con Eva, ¿qué sucedió con Eva? respuesta, lo que sucedió con Eva fue que fue llevada a la desobediencia, y la razón por la que fue atacada Eva fue, porque en ella están las fuentes de la vida, entonces ¿qué tenemos que aprender nosotros del caso de Eva? tenemos que aprender que también hoy, el centro de todos los ataques va exactamente hacia la mujer, va en contra de la mujer, exactamente en contra de ella, y el ideal de mujer ¿cuál es? la mujer que es súper exitosa, porque vive exactamente para sí misma, porque no tiene consideración de nada más, la mujer que le está preparando el espacio, al fundamentalismo para que se imponga en el resto del mundo, ese es el tipo de mujer que aparece, y ¿cuál es la respuesta a eso? la respuesta a eso jamás será imponerse sobre la mujer, este no es el tiempo para imponerse así sobre la mujer, simplemente lo que yo pido es, abre todo el abanico de posibilidades y de riquezas, por supuesto nunca tendremos mujeres que se sientan absolutamente felices y realizadas de ser mamás, si esas mujeres no están unidas a hombres, que las valoren inmensamente, infinitamente, y que las hagan sentir completamente únicas en lo que son, o sea que esto no es simplemente convirtamos a las mujeres, esto es conversión de la sociedad, y ¿qué encontramos en María? en María encontramos una maternidad renovada de modo sublime en tres direcciones, primero porque es maternidad virginal, segundo porque es maternidad del Hijo de Dios el Redentor del Mundo, y tercero porque es maternidad que al pie de la cruz adquiere dimensiones universales, hasta el punto de que cada uno de nosotros, si se reconoce verdadero discípulo de Cristo, puede tomar como propias las palabras que dijo el Señor, Señor, ahí tienes a tu madre, esas palabras hoy las puedes hacer tuyas, esa es la maternidad renovada de María, y eso es lo que hace que cada uno de nosotros pueda ver en ella el comienzo de una vida nueva, ahí terminamos amigos esa exposición sobre Eva y María, pasemos entonces a nuestro tercer punto, el tercer punto va bastante unido al cuarto, en el tercer punto vamos a hablar sobre la realidad femenina del pueblo de Dios, y en el cuarto punto vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 12, el tercer punto es la realidad femenina del pueblo de Dios, y el punto número 4 es Apocalipsis 12, aquella mujer coronada de estrellas, que va a dar a luz, bueno, algo que llama la atención a toda persona que lea atentamente la Sagrada Escritura, es que cuando se presenta la relación entre Dios y su pueblo, con mucha frecuencia se presenta en comparación con la relación entre un esposo y la esposa, es algo muy lindo, así como la unión entre el esposo y la esposa es una unión marcada por la ternura, por la fidelidad, por la pasión, por la unión, así también Dios ha buscado a su pueblo, y lo ha buscado con un celo indescriptible, como muchos de ustedes que pertenecen a la escuela bíblica, han leído entera la Sagrada Escritura, saben bien que en el profeta Ezequiel especialmente se desarrolla esa hermosa comparación, como Dios habla del amor que le ha tenido a su pueblo y como lo ha buscado, como se presenta al pueblo en figura femenina, esto es interesante, el pueblo es la parte femenina, el pueblo de Dios es la parte femenina, y Dios aparece como la parte masculina, y así como un varón se fascina de su novia, de su enamorada, de la chica que le gusta, así Dios obra como un enamorado que ha querido conquistar el amor de su pueblo, la comparación indudablemente es muy apropiada, porque cuando cada uno de nosotros revisa su propia historia, sin duda puede decir, Dios me ha buscado, Dios ha querido atraerme hacia Él, o como dice hermosísimamente el profeta Jeremías, texto que ustedes conocen, me sedujiste Señor, y yo me dejé seducir, las palabras, las muestras de amor del Señor, que ha salido a buscarnos, porque no ha querido dejarnos hundir en la perdición, después de la caída de Eva, esas palabras, esos detalles de amor, esa manera como dice la Escritura, Él ha extendido su santo brazo, en la guerra, en la guerra para luchar, era evidente que tenían que, tenían que desnudar el brazo, porque entre tanta ropa resultaba difícil, actuar con la espada, cuando Dios desnuda su santo brazo, lo que está haciendo es mostrar, que está dispuesto a luchar, por ti y por mí, porque nos ha amado, porque no se resigna a vernos en poder de idólatras, ni de ídolos, porque Dios no quiere que estemos en poder, de las tinieblas o de los demonios, porque Dios verdaderamente, ha salido a pelear por nosotros, y por eso dice la Escritura, desnuda su santo brazo, Dios ha querido pelear por nosotros, y cuando nosotros vemos, las muchas peleas que ha librado, los muchos combates en que ha entrado, y las muchas delicadezas de su amor, que podremos decir hermanos, simplemente lo de Jeremías, tú me seduces Señor, o como decía aquella santa, en nuestra iglesia católica, Santa Catalina de Siena, que me parece una expresión tan femenina, tan hermosa, decía Santa Catalina de Siena, como una novia apasionada, le decía al Señor, es que tú, me haces enloquecer, me haces enloquecer, hermanos, eso es lo que siente todo corazón, cuando verdaderamente se acerca a Dios, eso es lo que siente todo corazón, cuando lee su propia historia, y uno de los propósitos, de leer la Biblia, es precisamente ese, aprender uno a leer su propia historia, y cuando uno lee su propia historia, tiene que decir, Señor, me amaste, me buscaste, me esperaste, y que puede decir uno, uno solo puede decir, lo que dice una novia enamorada, mi corazón será tuyo, mi corazón será para ti, o sea que la comparación esponsal, la comparación entre el Dios enamorado, y el pueblo, tiene su fundamento precisamente en eso, en que Dios ha batallado por mi, y en que Dios me ha llenado, de regalos de su amor, pero luego ese Dios, ha querido unirse a mí, ha querido fundirse conmigo, de un modo místico, esto es lo que han encontrado, muchos autores en el libro, del cantar de los cantares, en esas preciosas poesías, en esas múltiples y floridas, declaraciones de amor, del cantar de los cantares, lo que se destaca precisamente, es esa unión, que me bese, que me bese con los besos de su boca, esas son las palabras, de una que se siente absolutamente amada, o que tal esta otra frase, que está ahí, en el mismo libro, del cantar de los cantares, esta vez es el novio, el que le pide algo a la novia, y cuando uno piensa, que el novio representa a Dios, uno se conmueve, porque es como si Dios, hubiera querido ser necesitado, siendo necesario, ha querido ser necesitado, necesitado de nuestro amor, y entonces Dios, le dice a su amada, en el cantar de los cantares, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque es bello tu rostro, es dulce tu voz, es el Dios enamorado, es el Dios que nos busca, que busca a cada corazón, el tuyo y el mío, que busca a cada alma humana, y por eso cada alma, sea de hombre o de mujer, puede reconocerse como femenina, en ese sentido, porque Dios ha salido, a conquistarnos a todos, bien entendió, este lenguaje, San Juan de la Cruz, el gran místico Carmelita, siendo el hombre, y bien varón, bien varón, siendo hombre, y muy tranquilo, y sereno, y gozoso, de su condición de varón, San Juan de la Cruz, describe la unión, de esposo y esposa, y sabe bien, que el esposo es Cristo, y la esposa es el alma, de este hombre, entonces, hay esa comparación bella, pero esa comparación, se refiere en primer lugar, al conjunto del pueblo, y porque ese amor, es tan dulce, porque ese amor, tiene momentos, tan gloriosos, tan luminosos, tan bellos, o en el cantar, déjenme citar, otro pedacito del cantar, allá en el capítulo quinto, cuando dice, cuando dice esta pareja, el tiempo de canciones, ha llegado, es decir, eso se parece, a la luna de miel, cuando verdaderamente, se aman, cuando una pareja, realmente se quiere, y sienten que tienen ese tiempo, esos pocos días, pero esos pocos días, en que, no hay más trabajo, no hay nada más que hacer, lo único que me interesa, dice él, es que tú seas feliz, porque yo te amo, y ella dice, pues estamos en las mismas, pero hay un problema, porque yo te amo más, eso si que es bello, eso es muy hermoso, y esa hermosura, es la que está en la unión de Dios, con su pueblo, ay si esa hermosura, durara para siempre, el antiguo testamento, nos deja ver, que hay un intruso, ese intruso, se llama el pecado, como llamaremos, a esa mujer, a la que se le han dado, todos los detalles, todos los cuidados, el novio peleó por ella, el esposo la ha defendido, la ha cuidado, la ha sanado, cuando ha estado enferma, ha acampado a su lado, para protegerla, ha velado su sueño, y ahora ella se va con otro, es una adultera, y el drama del adulterio, es el drama del pecado, que traiciona a Dios, nuestros pecados, dice la escritura, nuestros pecados, son como adulterio, nuestros pecados, son nuestros adulterios, con Dios, porque Dios, nos ha mandado, desde el primer mandamiento, de su preciosa ley, amarás, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo, con todo, Dios no quiere, pedazos de tu corazón, Dios quiere realmente, todo tu corazón, y que seas fiel a Él, y por eso, los pecados del pueblo, son comparados, a qué, a fornicación, a idolatría, a adulterio, todo esto demuestra, por qué, se hace comparación, entre Dios, como el novio, y el pueblo, como la novia, toda esta, es la comparación, entre Dios, como el esposo, y el pueblo, como la esposa, y en varios, de los profetas, aparece esto, para ustedes, que aman la escritura, como no recordarles aquí, tres ejemplos cortos, acuérdate, Oseas, que tenía su esposa, su esposa, era una mujer, que había estado, y parece que seguía, en el mundo, de la infidelidad, porque había estado, en el mundo, de la prostitución, Gomer, se llamaba, la esposa de Oseas, y el pobre Oseas, sufre, porque ya no sabe, qué más hacer, porque quiere defenderla, oye esta frase, quiere defender, a Gomer, de ella misma, lo que quiere, es eso, porque la ama, apasionadamente, y sufre, porque esta mujer, recae, y el sufre, doblemente, porque por una parte, le duele, la infidelidad de ella, pero por otra parte, le duele, que ella se haga eso, que ella no se valore, que ella, se postre, ante esos ídolos, eso destruye, a Oseas, otro ejemplo, ah, piensa en Ezequiel, Ezequiel, es el caso, del hombre, que tiene el matrimonio feliz, el encanto, de tus ojos, es el nombre, que Dios le da, a la esposa de Ezequiel, léelo en la Sagrada Escritura, o vuelve a ese texto, ay, la Biblia, bendita palabra, entonces, en el libro de Ezequiel, se nos cuenta, lo que pasa, con este profeta, resulta, que Ezequiel, tiene su esposa, con la que se entiende bien, ay, esa mujer, esa mujer, es más de la mitad, de la vida de él, en medio de tantas tribulaciones, en medio de tantos combates, como tiene la vida de un profeta, la esposa de Ezequiel, cuyo nombre, no recuerdo, y no sé si aparece, en la Sagrada Escritura, creo que no, la esposa de Ezequiel, es el dulce descanso, es el remanso de paz, donde Ezequiel, puede encontrar, un poco, de esa fidelidad, y de ese amor, que él mismo anuncia, como verdadero ideal, entre Dios y el pueblo, y que le pasa, a Ezequiel, que esa esposa amadísima, se le muere, se le muere la esposa, y Ezequiel, queda destrozado, porque su esposa, ya no existe más, y en el dolor, de esa viudez, a través de las luces, lágrimas, de este profeta, que se queda, sin un solo consuelo, en la tierra, Dios le hace ver, así me siento yo, cuando tú te dejas, matar por el pecado, has oído, que existe una cosa, que se llama, pecado mortal, no, pecado mortal, cuando tú dejas, que el pecado te mate, así me siento yo, le dice Dios, le hace ver Dios, a Ezequiel, es impresionante, el otro, es Jeremías, Jeremías, es el caso de Jeremías, es parecido, al caso de Ezequiel, solo que en Jeremías, la situación es distinta, porque Jeremías, queda prohibido, de casarse, no hay con quien, te cases, fíjate como Ezequiel, muestra un tipo, de frustración, por la viudez, Oseas, muestra otro tipo, de frustración, por la infidelidad, de la esposa, Jeremías, muestra otro tipo, de frustración, no hay nadie, para mí, y en medio, del celibato, impuesto, del celibato, obligatorio, de Jeremías, brilla la palabra, de Dios, que en el fondo, le está diciendo, que, Jeremías, he buscado, y no he encontrado, a mi pueblo, no me ha respondido, el pueblo, es decir, mi propuesta, perpetua, de amor, nunca encontró, oído, en mi pueblo, bueno, todo esto, mis hermanos, hay que abreviar, todo esto, nos lleva, a una hermosa conclusión, por eso, el pueblo es, la novia, el pueblo es, la esposa, y Dios es, el esposo, Dios, es el novio, ahora, comprendemos mejor, aquel pasaje, de la escritura, cuando le dicen, a Juan el bautista, Juan, al que tu bautizaste, ahora está bautizando, al otro lado del río, que paso hermano, le salió competencia, que pasa, con usted, y sus bautismos, y dice, Juan el bautista, nadie puede darse algo, si no se lo dan, no se deja enganchar, en esa discusión, nadie puede darse algo, si no se lo dan, es necesario, dice, que el crezca, y que yo disminuya, el amigo del esposo, dice el, llamando esposo, a quien, a Cristo, el amigo del esposo, se alegra, cuando oye, la voz del esposo, o sea, Cristo es el esposo, también tenemos, la parábola, del novio, y aquellas diez vírgenes, que son como damas, de compañía, de la esposa, aunque ahí no se cita, cual es la esposa, y también tenemos, ese otro pasaje, donde los fariseos, entran en disputa, con los discípulos, de Cristo, y le dicen, y porque tus discípulos, no ayunan, ustedes recuerdan, la respuesta de Cristo, y es que pueden ayunar, mientras, el esposo, está con ellos, llegará un momento, en el que les arrebaten, al esposo, entonces ayunarán, o sea, claramente, Cristo toma ese lugar, de esposo, pero lo que estoy destacando, aquí es que, el pueblo, es, la esposa, el pueblo, la multitud, de los redimidos, nosotros, observa como, esta misma idea, aparece en el último capítulo, del apocalipsis, allá en el capítulo 22, donde se cuenta, precisamente, la unión final, lluvila, Jerusalén del cielo, dice, que descendía, como una novia, arreglada, para su esposo, y esa novia, es, la nueva Jerusalén, la Jerusalén del cielo, la iglesia, que ha superado, la persecución, esa es la esposa, de Cristo, entonces, por favor, no imaginemos, a Jesucristo, como una especie, de solterón, empedernido, como una especie, de alérgico, que a mí, no me miren, no me toquen, nadie es digno de mí, la manera correcta, de ver a Cristo, no es como un solterón, empedernido, sabiendo que la soltería, también se puede llevar, santamente, ni más faltaba, pero, no miremos a Cristo, como un solterón, miremos a Cristo, más bien, como aquel, que está preparando, su boda, y la boda, es con su pueblo, Cristo, está preparando, su boda, y cada uno, de los que predica, y cada sacerdote, que confiesa, y cada misionero, que difunde, la buena nueva, y cada padre, de familia, que instruye, en la fe, y buenas costumbres, a los hijos, está haciendo, la tarea, del apocalipsis, está limpiando, y embelleciendo, a la novia, para el día, bendito, de la boda, porque llegará, el día de la boda, bueno, así podemos, pasar al siguiente punto, y es encontrar, que, este pueblo, de Dios, que somos nosotros, que somos la novia, ya quedó explicado, este pueblo, de Dios, que somos nosotros, y que en nuestro conjunto, somos la esposa, la novia, de Cristo, nosotros, hemos fallado, de muchas maneras, nosotros, no hemos cumplido, lo que dice, Efesios capítulo 1, Dios nos ha destinado, para que seamos, en su presencia, santos, e inmaculados, eso no lo hemos cumplido, nosotros, no lo hemos vivido, de manera, que la iglesia, aunque está llamada, a ser, precisamente, el pueblo, nuevo de Dios, y por tanto, reflejar en sí misma, la pureza, y la fidelidad, propia, de la novia enamorada, oh, la iglesia ha fallado, ha fallado, no en su naturaleza, sino ha fallado, en la medida, en que está hecha, de hombres, que somos, ustedes y yo, hombres y mujeres, que hemos fallado, y que con nuestros pecados, hemos afeado, el rostro de la iglesia, pero sin embargo, hay una, hay una, que entonces, esto es lo bello, de Apocalipsis 12, hay una, que es como, la embajadora, de todos nosotros, como el adelanto, de todos nosotros, como las primicias, de todo el pueblo santo, según se celebra, en la solemnidad, de la asunción, fiesta 15 de agosto, hay una, hay una, que es la embajadora, de todos nosotros, la adelantada, de todos nosotros, el nombre de ella, es María, 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 es al mismo tiempo, la señal viva, de esperanza, en la que todo el pueblo, de Dios, se puede reconocer, como dice el concilio Vaticano, segundo capítulo, octavo, de Lumen Gentium, María, es la señal, de esperanza, la que todos podemos mirar, como adelantada nuestra, pero al mismo tiempo, María, es la primera, recibida, en la gloria del cielo, como fruto, de la redención, según proclama la iglesia, en el dogma de la asunción, y eso quiere decir, que María, al mismo tiempo, es, la que va delante, de todos nosotros, y la que en primer lugar, mira a Dios, como respuesta, a su gracia, y a su evangelio, y eso precisamente, es lo que nos quiere decir, Apocalipsis 12, de manera que, Apocalipsis 12, en primer lugar, se refiere al pueblo de Dios, eso está clarísimo, el texto griego, el tipo de profecías, que anteceden, a las que se hace alusión, es decir, no hay la menor duda, Apocalipsis 12, se refiere en primer lugar, al pueblo de Dios, del cual nace el Mesías, eso no tiene ninguna duda, pero al mismo tiempo, como enseñó, San Juan Pablo II, Apocalipsis 12, nos está mostrando, como, de todo ese pueblo, hay una, hay una, que es la única, coronada de estrellas, es que date cuenta, que en la medida, en que esa mujer, que gime con los dolores de parto, Apocalipsis 12, esa mujer, que gime con los dolores de parto, para dar a luz, representa la realidad, convulsa, del pueblo de Dios, mientras peregrinan esta tierra, eso no cabe duda, pero por otro lado, es una mujer, coronada de estrellas, y la iglesia, no está todavía, coronada de estrellas, en el Apocalipsis, claramente, todas las señales, celestiales, todas las señales, del firmamento, pertenecen a la gloria, eterna del Padre, de manera que, en cuanto gime, y da a luz, es pueblo de Dios, pero en cuanto, está coronada de estrellas, quien es, ya no puede ser, simplemente, el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, no está todavía coronado, entonces, quien es, es el pueblo, es al mismo tiempo, el pueblo, y su embajadora, y la embajadora, pues quien será, quien puede ser, esa embajadora, quien puede ser, esa que representa, plenamente, la aceptación, de, el mensaje, de salvación, hasta el punto, que a ella, se le aplica, como a ninguna otra criatura, la frase de San Pablo, que dice, si sufrimos con él, reinaremos con él, a quien, se le puede aplicar, en primer lugar, semejante frase, a quien, se le podrá decir, que eso ya se le ha cumplido, si no es precisamente, a ella, que aparece, así coronada, eso no se puede decir, de la iglesia, entonces, no rechazamos, hermanos, no rechazamos, de ninguna manera, la explicación exegética, que ve en esa figura, en primer lugar, al pueblo de Dios, en la fecundidad, de dar al Mesías, para la historia, pero, nos damos cuenta, que la figura, trasciende, a la simple interpretación, del pueblo de Dios, claro, va más allá, es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, con su embajadora, y aquí vamos llegando, hermanos míos, vamos llegando, hacia el final, de esta reflexión, sobre María, y la escritura, ya hemos visto, lo artificioso, y falso, que es tratar, de separar a María, de la Biblia, fue el primer punto, segundo punto, ya hicimos la comparación, entre Eva y María, tercer punto, ya vimos, que el pueblo, es novia y esposa, del Señor, y cuarto punto, ya vimos, como en Apocalipsis 12, se funden, esas dos imágenes, el pueblo, y la mujer, como el pueblo, es fecundo, y da luz al Mesías, pero como la mujer, es la que está, coronada de estrellas, e indudablemente, alude, a la Virgen María, pasemos entonces, al quinto punto, el quinto punto, es darnos cuenta, de que manera, esta mujer, María, hace realidad, la fidelidad, al Evangelio, y la respuesta, al Evangelio, y es algo muy breve, es algo muy sencillo, hermanos, porque ya con las explicaciones, que hemos dado, ya tenemos como adelantar, mira, son solo tres verbos, recibir, vivir, y entregar, esos son los tres verbos, recibir, vivir, y entregar, oh si, María es aquella, que recibe, la palabra, con la fe, es aquella, que vive, la palabra, en la esperanza, porque mientras, camina en esta tierra, camina como todos nosotros, entre sombras y luces, en la penumbra, en el claro oscuro, en la incertidumbre, y por eso, requiere de fidelidad, todos los días, y luego, es la que entrega, a través del amor, ya te lo aprendiste, María, es la que recibe, la palabra, en la fe, es la que vive, la palabra, en la esperanza, de cada día, y es la que entrega, la palabra, cuando, entrega la palabra, fundamentalmente, en la cruz, por eso, hay un acto, que es, genuinamente, sacerdotal, no de ministerio, sacerdotal, sino de servicio, sacerdotal, podríamos decir, de sacerdocio real, sabemos, que en la iglesia, se hace clara, distinción, hermosa distinción, entre el sacerdocio real, que todos participamos, cuyo texto, fundamental, documentales romanos, capítulo 12, y sacerdocio ministerial, que es el que consiste, en presidir, al pueblo de Dios, en la caridad, en la fe, en la liturgia, que es lo que nos corresponde, a nosotros, hacer visible, a Cristo cabeza, es lo que corresponde, a los sacerdotes ordenados, pero el sacerdote ordenado, lo mismo, que el resto, del pueblo de Dios, está llamado, al sacerdocio real, y en que consiste, el sacerdocio real, en la ofrenda, de tu propia vida, día por día, romanos, capítulo 12, transformados, por la renovación, de vuestra mente, para poder distinguir, lo que es la voluntad, de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto, este es vuestro culto, razonable, romanos, capítulo 12, en su introducción, entonces, lo que hace María, junto a la cruz, es un acto, genuinamente sacerdotal, en este sentido, de sacerdocio real, porque María, junto a la cruz, lo que está haciendo, es entregar, la que es, su única alegría, su único centro, su único propósito, su único significado, en esta tierra, como bien dice, San Bernardo, entregando a Cristo, entregó todo, entregó todo, lo que ella podía tener, querer, desear, de todo lo que podía, alegrarse, y en donde podía encontrar, algún consuelo, o sea, que la perfección, de la vida cristiana, como nos la muestra María, está en esos tres verbos, otra vez, entregar, como es, no, primero recibir, segundo, vivir, y tercero, entregar, recibimos, por la fe, por eso le dice Isabel, dichosa tú, que, que, que has creído, vivimos, en la esperanza, como dice la carta, a los hebreos, esperando, contra toda esperanza, incluso, cuando las situaciones, parecen, en densa penumbra, esperamos, contra toda esperanza, y luego, entrega, entrega, que se traduce, en que, en unión, con el misterio, de la redención, de Cristo, esa entrega, de María, nosotros, como iglesia, la vivimos, también, en otra clave, que es la clave, de la evangelización, por eso, yo quiero, desde aquí, felicitar, con el gusto, con la alegría, de mi corazón, a todos, los que gastan, su tiempo, llevando, buenas noticias, bienaventurados, felices, felices, ustedes, que llevan, buenas noticias, porque ustedes, cuando ustedes, se esfuerzan, cuando van, hasta los últimos, rincones, de los últimos, pueblos, de los últimos, decanatos, cuando ustedes, van a esos lugares, donde la gente, a veces, parece, que ni siquiera, va a aparecer, que no se sabe, a donde se fue, todo el mundo, no sé, si a ustedes, les ha tocado, ir a evangelizar, a esos sitios, a mí, si me ha tocado, oh, yo me acuerdo, especialmente, en años, más jóvenes, yo me acuerdo, cuando algunas veces, tocaba ir a evangelizar, para tiempo de semana santa, y llegaba uno, a la humildísima, capilla, por allá, de un rancho, y decía uno, y si será, que va a aparecer alguien, y si, al cabo de un rato, llegaba un perro, pero detrás del perro, una perrita, y detrás de la perrita, un niño, y detrás del niño, y la mamá, y detrás de la mamá, la amiga, y detrás de la amiga, la vecina, y detrás de la vecina, la otra familia, y por allá, al final, un hombre, duros, para llegar los hombres, ah, cosa tan terrible, ojalá México, esté mejor, duros, para llegar, bienaventurados, felices, los que gastan, tiempo suyo, bienaventurados, los que gastan, un fin de semana, bienaventurados, los que van, incluso, superando, inseguridad, cansancio, miedo, y llegan a esos rincones, para abrir tesoros, de la palabra de Dios, a mí me da un entusiasmo, a mí me da una alegría, ver que hay gente, que hace eso, todavía me da más alegría, cuando veo, que lo hacen, algunos de mis hermanos, más jóvenes, no es que yo tenga nada, contra los viejitos, no, los viejitos, ciertamente, tienen derecho a existir, no, no tengo nada, contra los viejitos, yo ya voy para viejito, también, no tengo nada, pero, ¿sabe por qué me alegra, tanto, cuando son jóvenes? Porque esas experiencias, los marcan, para el resto de su vida, y necesitamos, en este país, que se parece, tanto al mío, es que yo oigo noticias, de México, y digo, bueno, eso fue México, fue Colombia, o qué fue eso, que el gobernador, a punto de que no se sabe, si lo encuentran, no lo encuentran, si va a la cárcel, no va a la cárcel, no se sabe, y yo digo, oiga, eso, pero eso, están hablando de Colombia, no, 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 es de un cierto estado, de un cierto estado, donde no se sabe, si va a aparecer, o no va a aparecer, oiga, es que hasta los chistes, con los presidentes, hasta en eso, nos parecemos, que cosa tan terrible, entonces, ustedes creen, que esto va a cambiar, a fuerza de balas, no, así no va a cambiar, esto no va a cambiar, a fuerza de balas, esto no va a cambiar, a fuerza de pandillas, esto no va a cambiar, a fuerza de cárteles, asesinándose unos a otros, esto va a cambiar, si hay jóvenes, como esas preciosas niñas allá, jóvenes, como estos valientes, que están aquí, jóvenes, que vayan, a los últimos decanatos, y que vean, como están los más pobres, en las rancherías, y que allá, abran los tesoros, de la palabra de Dios, esa es la gente, que está entregando, un Cristo vivo, esa es la gente, que está dando testimonio, como María, al pie de la cruz, por favor, un aplauso, para los misioneros, a los misioneros, seguir a María, mis hermanos, seguir a María, es eso, ya supiste, no, recibir, vivir, y entregar, recibir, con fe, la palabra, porque Romanos 10, dice, la fe viene, de la escucha, vivir, en la esperanza, porque lo que se tiene, ya a mano, ya no se puede esperar, vivir es peregrinar, como Abraham, vivir en la esperanza, y entregar con, con caridad, entregar con amor, y donde entregamos, entregamos, en la ofrenda, de nuestra propia vida, en los sacrificios, penitencias, todo aquello, que ofrecemos, unido a la cruz de Cristo, pero también, entregamos, cuando evangelizamos, entregamos, cuando damos, testimonio de Cristo, entre nuestros amigos, sexto punto, y que trajo, la palabra María, y que trae, la palabra nosotros, la palabra, es al mismo tiempo, desafío, y consuelo, desafío, que nos está llamando, a un nivel, a una unión, a un camino, a una bondad, que todavía no tenemos, el que crea, que haya avanzado mucho, por favor, lea nuevamente, Mateo, capítulos, cinco, seis, y siete, que queda ahí, que queda ahí, quien me dice, como, 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 Mateo, cinco, las bienaventuranzas, pero yo dije, tres capítulos, cinco, seis, y siete, como se llama, todo ese trozo, todo ese, toda esa porción, generosa, del evangelio de Mateo, eso tiene un nombre, el sermón, de la montaña, me gusta, ah, eso sí, el sermón, de la montaña, mire, el que crea, que vaya muy adelante, lea el sermón, de la montaña, con las olas, las bienaventuranzas, ya tiene, pero si eso no le basta, llegue hasta el capítulo, sexto, donde Cristo dice, cuál es el límite, el límite, cuál es, sed perfectos, como, vuestro, padre celestial, es perfecto, casi no nos puso, ah, casi no nos puso, estándar, no, que tal, la altura de esa vara, ah, perfectos, como, vuestro padre celestial, es perfecto, imagínate, eso es lo que tiene que ser uno, entonces, por eso la palabra, es desafío, por eso la palabra, siempre nos llama a crecer, por eso uno, tiene que vivir, pegado, de la palabra de Dios, como María, que escuchaba, con fe, la palabra, a veces no entendía, nos dice Lucas, capítulo 2, según ya hemos citado, a veces no entendía, y qué hacía, cuando no entendía, las palabras de Cristo, decía, hombre, tenía que ser, que era lo que hacía María, cuando no entendía, las palabras de Cristo, las guardaba, en su corazón, y las meditaba, y las meditaba, y nos dice, la misma palabra, y el que medita, la palabra del Señor, da fruto, a su tiempo, da fruto, a su tiempo, entonces, la palabra, es desafío, es desafío, que nos está, continuamente, llamando a crecer, pero si la palabra, fuera solo desafío, llega el momento, en el que uno, se desanima, llega el momento, en el que uno dice, mire, a ese nivel, que usted me necesita, yo no le voy a llegar, nunca, yo no voy a llegar, nunca allá, que es lo que a veces, pasa en algunas, comunidades religiosas, bueno, no sé, porque estoy diciendo esto, pero ya empecé, mire, en algunas comunidades, pasa eso, que resulta, que el maestro, o la maestra, empiezan a presentarles, el ideal, en los seminarios, también pasa, empiezan a presentarles, el ideal, yo me acuerdo, un padrecito, en un seminario, era conmovedor, escucharlo, cuando él empezaba a hablar, de que es un sacerdote, cosa tan hermosa, el sacerdote, es otro Cristo, el sacerdote, es maestro, el sacerdote, es espejo de perfección, dirección espiritual, norma de vida, forma del rebaño, no sé cuantas cosas, y cada vez que él hablaba, uno se iba sintiendo así, más chiquito, y uno decía, yo creo que yo no sirvo para esto, yo me voy a salir, hay que tener cuidado, porque si a uno, nada más le están diciendo, que tiene que ser, y tiene que ser, uno se revienta, pero la misma palabra es, bálsamo y consuelo, el mismo Cristo que dijo, sed perfectos, como que, como vuestro Padre Celestial, es perfecto, ese mismo Cristo dijo, yo no he venido a buscar, a los, sanos, sino a los, enfermos, ay, ya hay descansado un poquito, y uno dice, bueno, todavía no soy perfecto, como el Padre Celestial, todavía no soy perfecto, pero si soy de los, enfermos, y si necesito de él, y así tiene que ser, también la predicación, de la iglesia, ustedes oren mucho, por sus sacerdotes, para que nosotros, tengamos el don, de la predicación, es decir, para que a la vez, podamos plantear, el verdadero ideal, de la vida cristiana, y llamar a todos, a que crezcan, y se conviertan, pero tengamos también, la sencillez, la caridad, la afabilidad, la ternura, para que todos, se sientan recibidos, para que todos, se sientan amados, entonces, la palabra, también nos consuela, yo puedo leer, en la escritura, que dice, en el cielo, no entrará, nada, impuro, ni manchado, eso lo dice, el libro del apocalipsis, yo leo eso, y digo, y mis manchas, y mis fallas, y mis impurezas, entonces, no tendré el cielo, eso le pasó, por ejemplo, a Martín Lutero, que tenía una obsesión, con que Cristo, lo iba a condenar, es una historia, psicológica, compleja, entonces, uno piensa, no, yo no voy a tener cielo, si no va a entrar, nada impuro, ni manchado, y uno que se ha equivocado, en tantas cosas, en cada uno, de los pecados capitales, yo creo que uno ha caído, a veces por perezoso, a veces por malpensado, a veces por la gula, pero que hacemos, con esos chilaquiles, entonces, y no va a entrar, nada impuro, ni manchado, nada, entonces, que quiere decir eso, que el gordo, no entrará, por la gula, y el flaco, no entrará, por la vanidad, entonces, a las puertas del cielo, quien va a entrar, un poco de flacos, vanidosos, porque lograron ser flacos, y un poco de gordos, golosos, entonces, que quien entra, no, no va a haber cielo, que voy a hacer, que será de mí, pero luego, luego, leo en la escritura, luego leo en la escritura, Dios, no envió, a su hijo, al mundo, para condenarlo, sino, para salvarlo, ay, digo, entonces, si tengo esperanza, entonces, si tengo esperanza, y así, con los demás mandamientos, así, con todo lo demás, ya se trata, de la oración, la penitencia, la generosidad, entonces, que es vivir, en la escritura, como la vivió María, es vivir, entre el desafío, y el consuelo, no le voy, a quitar, a la escritura, a su dimensión, de desafío, por eso, la santidad, es el adorno, de tu casa, pero tampoco, le voy a quitar, a la palabra de Dios, la dimensión, de consuelo, venid a mí, los que estáis, cansados, y agobiados, ves, uno tiene, por eso, que leer la escritura, en su integralidad, porque apenas, te quedas solo, con un pedazo, ya cometiste herejía, herejía, ¿sabes dónde viene la palabra hereje? hereje quiere decir, el que ha escogido, el que ha escogido un pedazo, no te quedes con un pedazo, lo hermoso de la escritura, y es lo que encontramos en María, es precisamente eso, es vivir toda la exigencia, y al mismo tiempo, agradecer todo el consuelo, es habernos llamados, a la más alta perfección, y al mismo tiempo, conocer nuestra nada, es saber, que el combate es superior, a nuestras fuerzas, como se le dijo, al profeta Elías, pero también es saber, que Dios enviará, pan del cielo, para que podamos recorrer, el camino, eso es, desafío, y consuelo, y llegamos así, al último punto, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, es al mismo tiempo, barrera, y puerta, y eso tan raro, barrera, que me dice, lo que debo evitar, es decir, límite, límite, que me protege, de donde podría yo caer, en el abismo, y que es puerta, puerta, que me abre, los tesoros, de la salvación, esta fidelidad, a la palabra, aparece indicada, de modo místico, en el relato mismo, de la anunciación, observa lo que dice María, que se cumpla en mí, según, tu palabra, es decir, el camino de María, es el camino de la palabra, claro que cuando ella dice eso, según, tu palabra, en primer lugar, se refiere a la palabra, del arcángel, la que le acaba de decir, pero es que en esa palabra, se le estaba abriendo, como ya se explicó, todo el plan de salvación, para ella, todo el camino, que ella habría de recorrer, de manera que, ese es el camino de María, el camino de María, es el camino de la palabra, el camino de María, es el camino de la acogida, como ya hemos dicho, de la vivencia, y de la entrega, de esa palabra, y por eso, hay que dejar, que la palabra, sea barrera, que me limita, para que la palabra, sea puerta, que se me abre, terminemos, con esa consideración, con uno o dos ejemplos, que significa, dejar, que la palabra, sea barrera, que me limite, que no todo, lo que a mí me guste, le gusta a Dios, y que Dios, tiene derecho, a mostrarme, que es lo que a él, no le gusta, porque cuando Dios, me muestra, lo que a él no le gusta, lo muestra por mi bien, no hemos escuchado, recientemente, en la liturgia, lo que dice el Señor, a través del profeta Isaías, dice el Señor, mis caminos, no son, vuestros caminos, mis planes, no son, vuestros planes, si los planes de Dios, son distintos, de mis planes, Dios, tiene derecho, de hacerme ver, cuáles son sus planes, y oye lo que voy a decir, para quienes siguen, tomando apuntes, quedan unas siete personas, de los 34, que empezaron, quedan siete, no es mal promedio, entonces, fíjate, fíjate, Dios, tiene derecho, de interrumpirme, Dios, tiene derecho, de contradecirme, Dios, tiene derecho, de limitarme, cambia esas frases, su sentido, y tienes exactamente, el credo de Satanás, si Dios, no tiene derecho, de limitarme, si Dios, no tiene derecho, de corregirme, quiere decir, que yo soy ley absoluta, para mí mismo, ese es el, non serviam, de Satanás, cuidado, cuidado, o sea, que la única manera, de librarse, del credo de Satanás, es llegar al credo de María, y el credo de María, cuál es, Dios, tiene derecho, de limitarme, Dios, tiene derecho, de contradecirme, Dios, tiene derecho, de cambiarme, Dios, tiene derecho, sobre mí, Dios, tiene poder, sobre mí, y eso, que no enseña la palabra, por eso, no te extrañe, no te extraña, que tú abras, la palabra de Dios, mucho mejor, si llevas una lectura, organizada, pausada, no te extraña, que tú un día, abras la palabra de Dios, y veas, que lo que está, en esas letras, contradice, lo que tú tenías, en el corazón, no te extrañe, no te extrañe, simplemente, Dios, haciendo valer, su derecho, de contradecirte, y no se te olvide esto, yo sé que suena, terrible, pero es que no tengo, otro modo de decirlo, la persona, que no admite, en el fondo, de su corazón, que Dios, tiene derecho, de contradecirlo, es una persona, que se matriculó, en el credo, de Satanás, yo tengo, que darle, yo tengo, que reconocerle, a Dios, el derecho, de contradecirme, Dios, tiene derecho, de contradecirme, Dios, tiene derecho, de poner una barrera, si no me crees, lee por favor, los capítulos finales, puede ser a partir del 20, 21, de los hechos, de los apóstoles, y te encontrarás, como ellos, muchas veces, tenían planes, y Dios, se los cambiaba, queríamos ir a tal parte, el Espíritu Santo, no nos dejó, Pablo y Bernabé, estaban felices, allá en la iglesia, de Antioquía, evangelizando, eso eran, como quien dice, más conocidos, que Efren en Chihuahua, era una cosa, impresionante, pero, llega un día, en el que estaban, orando, y ayunando, y que dijo Dios, se le acabó, la dicha, Efren, esto dice, se le acabó, la dicha, Pablo y Bernabé, a trabajar, me hacen el favor, y se van de misión, eso se llama, que Dios, tiene derecho, de contradecirme, eso se llama, que Dios, tiene derecho, de limitarme, decía hermosamente, el Papa Francisco, hace unos días, ojalá los líderes, de este mundo, se dieran una pausa, siquiera de cinco minutos, cada día, para reflexionar, en lo que están haciendo, y los que sean creyentes, que oren, es que precisamente, el mundo está como está, porque la gente, no se para a pensar, la gente no se para, a preguntarle a Dios, te gusta lo que estoy haciendo, entonces, que pasa, que la gente, toma grandes decisiones, en la vida, sin consultarle a Dios, y cuando todo, le resulta mal, y cuando dicen, bueno y porque, este desastre en mi vida, ah yo no sé, esta fue la vida, que Dios me mandó, cual Dios, usted se volvió, un Dios para usted misma, usted tomó, sus decisiones, como se le dio la gana, y después, cuando todo le resulta mal, le resulta mal, ahí si pregunta, donde está Dios, eso nos pasa, a las mujeres, a los hombres, eso nos pasa a todos, entonces, que es lo que nos muestra, la palabra, que la palabra, tiene que ser barrera, tiene que ser límite, la palabra, no me autoriza todo, tú te imaginas, un mundo, llámese Colombia, llámese México, llámese España, o como se llame, tú te imaginas, un mundo, donde los diputados, los gobernadores, los alcaldes, se sentaran, cada día, siquiera, como dice el Papa, se sentaran, cinco minutos, ante Dios, ojalá en el Sagrario, ojalá con la palabra abierta, y le preguntaran a Dios, Señor, a ti te gusta, lo que estoy haciendo, esa es la conversión, de la sociedad hermanos, esa es la conversión, la conversión, es esa, que cada uno, se deje, gritar, interpelar, sabes que significa, interpelar, significa interrumpir, originalmente, eso es lo que significa, interpelar, que te dejes interpelar, que te dejes interrumpir, por Dios, entonces, aquella mujer, que va rumbo, un embarazo no deseado, y luego un aborto, o entonces, ese hombre, que va rumbo, de destruir su hogar, o entonces, ese diputado, que va a sacar, otra tajada, del presupuesto, simplemente, para su interés personal, ese hombre, si se pone delante de Dios, y si se deja cuestionar, por la palabra de Dios, ese hombre, estoy absolutamente seguro, que va a recibir, una bofetada, y Cristo le va a decir, a nombre de todos los pobres, no, me gusta lo que estás haciendo, y si ese hombre, recibe esa bofetada, de la palabra, y si recibe esa bofetada, de Cristo, ese hombre, puede empezar, su verdadera conversión, y con la conversión, de ese diputado, de ese gobernador, de ese alcalde, de ese presidente, de ese sacerdote, de ese cantante, de esa actriz, con la conversión, de ella o de él, con esa conversión, vendrán muchas bendiciones, hermanos, estas son las grandes bendiciones, de la palabra, y estas son las grandes bendiciones, de María, para este México querido, estas son las grandes bendiciones, las bendiciones, empiezan por ahí, cuando yo empiezo a decir, a Dios no le gusta, todo lo que yo estoy haciendo, y voy a buscar en la palabra, cuáles son los límites, que yo debo respetar, es que porque estamos, como estamos, porque la gente, se cree sin límites, porque la gente, tiene una parodia, de primera corintios, capítulo 13, primera corintios, capítulo 13, es el himno de la caridad, la caridad, todo lo soporta, la caridad, perdona sin límites, la caridad, crece sin límites, nosotros parece, que estuviéramos viviendo, una parodia de eso, el egoísmo, crece sin límites, la envidia, crece sin límites, la avaricia, crece sin límites, y nada perdona, y nada tolera, hermanos, por eso es tan importante, este último mensaje, tengo que dejarme limitar, por la palabra, bendito el día, en que tú abres esa biblia, y la biblia, te da tres cachetadas, bendito el día, bendito el día, en que tú abres la biblia, y tú dices, estoy viviendo mal, así no puede ser, sabes a quien le pasó eso, eso le pasó a un hombre, que se llama Agustín, lo conocemos como San Agustín, un día, cuando ya no podía más, con su vida, cuando ya el asco, de su propia lujuria, y a el hedor, de su propio cuerpo, le repugnaba, el olfato de su corazón, cuando ya no podía más, San Agustín, abrió la biblia, romanos capítulo 3, y que hizo la biblia, le dio las saludables, tres cachetadas, que necesitaba, y cuáles fueron, ya no más, ya no más, ya no más borrachera, ya no más orgía, ya no más exceso, ya no más, y él tomó esa palabra de Dios, y con el libro en sus manos, rompió en llanto, porque esa palabra fue un misil, fue un disparo del amor de Dios, que le reventó el corazón, y ahí empezó San Agustín otra vida, eso es lo que necesita México, eso es lo que necesita Chihuahua, eso es lo que necesita mi vida, tu vida, eso es lo que necesita también mi país, pero para eso hay que aprender, que la palabra nos limita, precisamente por no ponernos límites, estamos así, corriendo para el abismo, pero no todo ha de ser barrera, la palabra también, es puerta, es camino, para el que está desesperado, para el que está al borde del suicidio, para el que ya no sabe que hacer, para el que está lleno de tristeza, para el que siente que no vale nada, también está esa palabra, porque así como esta palabra me da tres bofetadas, esta palabra también me da miles y miles de caricias del amor de Dios, y también esta palabra me abre puertas, para entender que soy verdaderamente amado, solamente recuerda que el texto de Isaías, es que puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría, te llevo tatuada en mi mano, te llevo tatuada en mi mano, y cuando se cumplió eso, a la letra, en las llagas del Señor, que son las llagas de Cristo, son su tatuaje, en esos tatuajes, si creo yo, en esos, ese es el único tatuaje, en el que yo creo, te llevo tatuada en mi mano, y eso fue lo que le mostró Cristo, a Tomás, y lo que Tomás, pudo leer en las llagas, del Señor fue eso, estaba escrito en esas manos, te amo Tomás, y todo fue por ti, y cuando uno ve, esas llagas abiertas, y cuando uno ve, ese costado abierto, uno encuentra la puerta de salvación, María Santísima, hizo de la palabra su camino, y detrás de ella, también nosotros, hemos de obedecer esa palabra, para que se haga realidad en nosotros, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo,